Cuando nuestra piel es punzada con algún material externo, se hace un proceso de reparación que va a ayudar a que las plaquetas estimulen la regeneración de nuestra piel. Con el martillo de 7 puntas en medicina tradicional china, de forma general lo hemos utilizado por cientos de años para reparar tejidos y para el rejuvenecimiento. Por eso, actualmente se utiliza la técnica del dermapen que lo hace mediante cartuchos que son renovables y se hace esta técnica de forma estéril con aparato eléctrico, lo cual ha hecho esta técnica mucho más funcional y menos dolorosa. Esperamos nos puedan acompañar en el próximo taller de dermapen y esperamos contar con su presencia.